Esta canción la pidieron por acá a este lado para toda la gente pisteadora Los que siempre toman tecate, los que toman modelo, bad life No habiendo más, bad guys Una pacífico bien helada Por más tarde, cortito Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Y hasta muy poco, pero mucho, muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso, sí, pero me gusta Ya no canto los pajar, ya no están en los árboles No te mato sin mi escuela, yo me voy a emborrachiar Puedo el día de ese sábado y los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y hay que seguir tomando mi tono Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomas, pero si ya no más están Y hay cuantos saben mis cuacachos de la vida Como los quiero, nada más por la bebida Ya no canto los pajar, ya no están en los árboles Pero una noche ni sin mi escuela Yo me voy a emborrachiar Me bebía meses y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Bueno pa' los besos Ya estuvo suave la penúltima, decíamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada malo en el tribo Ya no canto los pajar, ya no están en los árboles No hay cuantos saben mis cuacachos de la vida Y me voy a emborrachiar Me bebía meses y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y el domingo me dedico, me dedico a descansar